Cuando llega por primera vez un bebé a la familia hay muchas dudas que pueden surgir acerca de su cuidado y es además muy común que los progenitores se vean abrumados por numerosos consejos de su entorno basados únicamente en creencias populares. Para proporcionar ese apoyo y tranquilidad que precisan los padres y madres en esta situación nace en Torrijos la Asociación Lactama. Venimos a presentar una asociación nueva que hay en Torrijos, que es la Asociación Lactama, que es una asociación de apoyo a la lactancia y a la crianza y que está compuesta por un grupo de padres y madres jóvenes que tenían la necesidad de reunirse, compartir sus experiencias, hacer cursos, hacer formación, todo lo referente a lo que tiene que ver con la crianza de un bebé, que se pusieron en contacto con el Ayuntamiento para presentarnos este proyecto y que desde hace unos meses, pero pocos, se están reuniendo en la sala de la sin sombrera del antiguo Ayuntamiento de Torrijos con bastante periodicidad y que cada vez van teniendo más actividades. Así surgimos hace un año, con el objetivo de promocionar, de fomentar la lactancia materna y también la crianza con apego y de ahí viene nuestro nombre, Lactama, de Lactar y de Amar. El objetivo final no es otro que mejorar la calidad de vida de las familias, de las familias no solo de Torrijos, sino de toda la provincia de Toledo, porque aunque inicialmente nuestra población diana era Torrijos, pues estamos viendo que esta carencia es generalizada y otras familias de otros pueblos e incluso de Toledo se han acercado a demandar nuestros servicios. En octubre, Lactama comenzó con su nuevo calendario de actividades para este otoño que desarrollan en la sala la sin sombrero del edificio municipal de Plaza de España. Concretamente, habrá sesiones de consulta sobre lactancia y crianza los días 5 y 18 de noviembre y el 2 y el 12 de diciembre. Además, diversos profesionales impartirán las charlas Parto respetado 14 de noviembre, Exigencia positiva 28 de noviembre y proceso de abandono del pañal, 16 de diciembre. Todas las reuniones y ponencias se llevarán a cabo en horario de 18.30 a 20 horas.